Tú no caminas solo, yo camino contigo Cuando estás herido, sano tu herida Cuando tú lloras, te ofrezco mi panuelo Cuando tus fuerzas son pocas, mis manos te levantan Desde el vientre de tu madre, tú ya eras mi escogido Yo cumpliré mi propósito en la tierra Yo siempre estaré contigo Yo nunca te dejaré Hoy es tiempo de que tomen tu rodilla Hoy es tiempo de que tomen la espada Hoy es tiempo de ponerse la alma dura Hoy es tiempo de luchar y de ganar Hoy es tiempo de que tomen tu rodilla Hoy es tiempo de que tomen la espada Hoy es tiempo de que tomen la espada Hoy es tiempo de luchar y de ganar Hoy es tiempo de que tomen la espada Hoy es tiempo de que tomen tu rodilla Hoy es tiempo de que tomen tu rodilla Hoy es tiempo de que tomen tu rodilla Hoy es tiempo de ponerse alma rura, hoy es tiempo de luchar y de ganar. Hoy es tiempo de ponerse alma rura, hoy es tiempo de ponerse alma rura, hoy es tiempo de luchar y de ganar.